Hola, soy el Dr. Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo de la Universidad Autónoma de Puebla, coordinador de la Academia de Neurología de la misma universidad. En esta ocasión me toca platicar con ustedes, charlar acerca de un tema que reviste de mucha importancia, un tema actual donde se han encontrado descubrimientos importantes y sobre todo para el tratamiento. El tema se llama encefalitis autoinmune. El entender estas nuevas enfermedades plantea algunos pensamientos que yo he tenido anteriormente. Hace algunos años un maestro mío, el Dr. Julio Sotero Morales, al estar platicando con él, él me comentaba que hay un grupo de pacientes o enfermedades, me decía que tú vas a tratar, pero que no vas a saber nada de ellos, o sea, no vas a saber el nombre de la enfermedad y no vas a saber cómo se trata esta enfermedad. O sea, son padecimientos nuevos y a ellos te vas a enfrentar y serán más o menos un 20% de casos. Al pasar de los años conocí al rotar por el hospital de Subirán algunos médicos residentes y recuerdo alguno de ellos que me decían, sabemos lo que no tiene el paciente, pero no sabemos lo que tiene el paciente. O sea, esto de no saber, de saber lo que no tiene el paciente ya es ganancia. Pero luego al final yo agrego que realmente cuando solamente persistimos en el seguimiento del caso y no lo dejamos en el archivo y seguimos yendo de Congreso en Congreso y leyendo más acerca de esos padecimientos, entonces, bueno, aprenderemos a diagnosticarlos y aprenderemos a tratarlos. El tema se llama encefalitis autoinmune. También el médico de primer contacto, el médico internista, el médico neurólogo, tienen que saber necesariamente primero todo el cuadro clínico y todas las causas de la encefalitis viral, que para acabar pronto son principalmente virus. Aquí ustedes pueden ver los virus que hoy por hoy la mayoría causan encefalitis viral. De todos ellos, el más frecuente es la encefalitis por herpes y a eso me voy a tratar yo. O sea, cuando una encefalitis por herpes evoluciona a una encefalitis NMDA. Pero es importante que ustedes sepan que oídos como el del chingungunya, zika, dengue, pueden producir también encefalitis y desde luego los demás. Voy a empezar con el primer caso clínico que el paciente MA, de nombre MA, de 12 años de edad. Este niño empezó desde muy niño con el cuadro clásico de una encefalitis herpética, manifestado por cefalea, convulsiones, fiebre, faringitis. En un principio, su médico o sus médicos no alcanzaron a llegar al diagnóstico, hasta que posteriormente, después de un mes, al verlo otro neurólogo y un servidor, llegamos al diagnóstico que precisamente era una encefalitis herpética. Y acá estamos viendo cómo el óvulo temporal izquierdo presentaba estas zonas hiperintensas. Bueno, pero ¿qué pasó con este joven o este niño MA? Bueno, que posteriormente mejoró del cuadro y meses después nuevamente empieza con la misma sintomatología parecida a la encefalitis herpética. Nuevamente con convulsiones, deterioro cognitivo, fiebre. Entonces es tratado por un servidor nuevamente como otra vez encefalitis herpética. Así repitió como siete u ocho veces este cuadro. Y la verdad un servidor no entendía por qué una encefalitis herpética llegó a tal grado de destrucción hasta que finalmente, si le pones el video por favor, Kike, este niño, este joven, presentó un deterioro cada vez más progresivo, llanto, risa, deterioro frontal, preoverbúzico, hasta que finalmente presentó un motismo y finalmente un día 31 de diciembre fallece este joven. El diagnóstico inicial fue encefalitis herpética, pero finalmente esas otras encefalitis que aparentemente eran herpéticas, yo no entendía el motivo por el cual era de tanta repetición hasta llevarlo a la muerte. Fue entonces cuando el doctor Joseph Dalmau hace una publicación de los primeros anticuerpos que se tienen contra estos receptores N, M, D, A, R. Ustedes pueden ver aquí el libro, que es este libro, que lo venden, en donde esta misma paciente, Susan Callahan, describe ella misma lo que le sucedió como paciente de encefalitis N, M, D, A, y cómo los médicos, inicialmente catalogada como paciente psiquiátrica, equivocándose en el diagnóstico en Estados Unidos, llegan finalmente al diagnóstico de encefalitis N, M, D, A, eran los primeros casos que se tenían, y esto, bueno, gracias a las investigaciones del doctor Joseph Dalmau. Actualmente la encefalitis, o las encefalitis, una de ellas, la encefalitis N, M, D, A, en su constelación de síntomas, lleva gran porcentaje de síntomas psiquiátricos, es decir, no hay una delimitación entre lo psiquiátrico y lo neurológico, y frecuentemente, y yo diría en el 90%, estos pacientes son enviados al médico psiquiátrico. Entonces el médico psiquiátrico, desde luego, el paciente tiene síntomas psiquiátricos, eso no es el problema, el problema es que el origen no es psiquiátrico, el origen es neurológico. En repetidas ocasiones hemos atendido pacientes egresados de un hospital psiquiátrico, casa de salud, por trastorno psiquiátrico, pero que el origen no fue psiquiátrico, el origen fue neurológico, llamado encefalitis. Tenemos varios casos que nos ha tocado atender de esta manera. Entonces, ahora es muy importante que el médico general, el médico internista, y sobre todo los médicos psiquiatras, entiendan que muchos pacientes psiquiátricos realmente son neurológicos. Mi frase que yo les enseño a mis alumnos, dice así, todo paciente, todo, 100%, psiquiátrico, severo, agudo, nunca será psiquiátrico, nunca. O sea, el origen no es psiquiátrico, aunque las manifestaciones sean psiquiátricas, ¿estoy de acuerdo? El origen 100% será neurológico. En cambio, cuando en un servicio de urgencias se atienda a un paciente psiquiátrico crónico, entonces es un paciente de origen eminentemente psiquiátrico. Un estado ansioso-depresivo, un estado de esquizofrenia, obsesivo-compulsivo, etc. Ya es crónico, ya es bastante conocido. Actualmente, el entendimiento de la encefalitis ha llevado, sobre todo en Europa, a crear grupos, asociaciones, para incluso crear el día de la encefalitis autoinmune. En la mejor revista de neurología que yo considero que se llama la encefalitis de neurología hace referencia al caso de Susan Callahan, que es el libro donde ella misma describe como paciente todo lo que le ocurrió durante el curso de la encefalitis en MDA y que finalmente se llevó al tratamiento y finalmente a su resolución. La primera vez que yo escuché la transformación en una conferencia de la encefalitis herpética a encefalitis NMDA, repito, la primera vez que yo escuché el paso de una encefalitis herpética a encefalitis NMDA fue en San Diego, California a través del doctor Joseph Dalmau. Entonces ahí el doctor Joseph Dalmau nos explicaba que ahora ya se conoce esta situación. Entonces, el primer caso que yo vi, M.A., el joven, lo que realmente tuvo fue encefalitis herpética y posteriormente todos los casos, todos los eventos encefálicos correspondieron a encefalitis NMDA hasta su muerte. Este es el doctor Graus, el maestro del doctor Joseph Dalmau. Entonces, en este artículo ustedes pueden ver, lo pueden encontrar en la revista Moven Disorders donde habla del paso, la transformación los anticuerpos nuevos de encefalitis herpética a encefalitis NMDA. Entonces, en este artículo habla que el paciente posteriormente de la encefalitis herpética empieza con un cambio, movimientos coratetóxicos, convulsiones, distonía, corea, balismo, desorden del sueño, irritabilidad, agitación, agresividad, insomnio, y todo esto como parte de la encefalitis NMDA y no se trata exactamente igual. En este cuadro vemos los, inicialmente, cuando vemos un paciente con una encefalitis herpética, como debe ser una terapia antiviral normal y luego como cambia la encefalitis autoinmune en donde ya no se enala antiviral, sino que se da inmunoglobulinas, plasmapéresis, rituximab y sobre todo esteroides. Realmente, cada día se obtiene, gracias al doctor José Tarmao de Barcelona, los estudios de cómo llegar al diagnóstico de una encefalitis autoinmune y es encontrar los anticuerpos en, preferentemente, líquido encefalorraquídeo. Entonces, el doctor Tarmao y sus colegas descubrieron anticuerpos contra las unidades NMDA, los receptores, en un grupo de pacientes con encefalitis que tenían un cuadro clínico diferente, ¿no? Tenían, eran, algunas eran mujeres donde inicialmente tenían un tumor de tipo teratoma y ellas empezaban con síntomas psiquiátricos. Solamente he visto un solo caso, uno, de una jovencita que efectivamente en el Hospital General de Puebla tenía un teratoma. Entonces, me pidieron opinión y lo que dije que lo que tenía ella era una encefalitis NMDA. Se trató con inmunosupresores, se quitó el tumor y se curó esta muchachita, ¿no? Entonces, el paciente tiene crisis convulsivas, movimientos disquinéticos, hipoventilación y puede llegar al estado de cómoda. Es el teratoma que ocurre básicamente en mujeres, ¿no? Pero también algunas otras situaciones si es hombre, hay que darle en unos supresores anticonvulsivos. Este es el caso de una joven llamada Zeta que llegó a los 14 años de edad procedente de un hospital con diagnóstico de encefalitis viral. Fue tratada como encefalitis viral. Acá la pregunta es estos movimientos que tiene, ¿de qué tipo son? Entonces, son movimientos disquinéticos y sobre todo estaban evolucionando a una encefalitis NMDA. Acá la vemos a esta niña Zeta toda budista, dejó de hablar, convulsiones. Yo nunca me enteré cómo la trataron en su hospital donde estaba y no me dejaron ver qué le habían dado. Lo supuse que le habían dado así que lo vimos y aquí le vemos a esta niña Zeta totalmente curada. Hoy hay que tener valsallos. Anteriormente, cuando no había videos en las revistas de Neurología se publicaban los casos así con esta mirada y no algunas personas pocas sino varias pensaron incluso que estos pacientes tenían una situación de que fueron capturadas por seres malignos por el diablo incluso les hacían exorcismos. Es muy importante como dice el artículo llegar a un diagnóstico temprano pero sobre todo a un tratamiento que muchas veces no es corto sino muchas veces es prolongado y sobre todo en el aspecto psiquiátrico. Algunos pacientes se han llegado a tratar con Rituzumab de manera continua. Uno de los más frecuentes desde luego es hallar anticuerpos contra la número uno la más frecuente la encefalitis NMDA. Entonces en otros artículos hablan de esto pronóstico que muchas veces no es bueno algunos pacientes fallecen. Recuerden que existen frecuentes padecimientos de autoinmunidad y el sistema nervioso central. Siguen saliendo artículos acerca de los diferentes tipos de encefalitis y por ejemplo tenemos que saber también que existen encefalitis en donde predominan los canales de potasio. encefalitis AMPAR encefalitis GABA encefalitis GAT y sobre todo son estas variaciones. Cuando hace algunos años tuvimos el primer paciente un hombre de 73 años de edad que empezó con movimientos anormales distónicos de inflexión y un deterioro cognitivo pero sobre todo hiponatremia. un servidor le tuvo que pedir opinión al doctor un médico de Estados Unidos y entonces el médico de Estados Unidos contesta diciendo búscale por el lado de encefalitis canal de potasio y tenía razón era lo que se conoce como ahora encefalitis LGI1 LGI1 o sea donde hay una encefalitis límbica tenía él también este proceso entonces un hombre de 70 años previamente sano con movimientos anormales crisis distónicas en enfermedades superiores había hiponatremia y un médico me echó la mano en saber por dónde buscar y ven ustedes las características pérdida de memoria mioclonus sobre todo hiponatremia crisis compulsivas y en resonancia magnética se pueden encontrar datos a nivel de lóbulo temporal signos mediales ¿no? cualquier anormalidad descargas en el electroesfalograma epiléptifo entonces el electroesfalograma no es algo diagnóstico es algo característico puede encontrarse cualquier cosa ¿no? y en el líquido cefalorraquídeo puede haber elevación de proteínas linfocitos ¿cómo se tratan estos pacientes? pues se tratan con inmunoglobulina recientemente tuvimos a una profesora que tuvo esta enfermedad LGI1 desafortunadamente falleció a pesar de todo lo que se le dio presentaba convulsiones que nunca jamás se detuvieron entonces recuerden ustedes aparte de la encefalitis NMDA existe LGI1 es Dalmau junto con el grupo de Barcelona y de Estados Unidos los que siguen investigando estos casos estos anticuerpos en donde la mayoría de son personas jóvenes empiezan con convulsiones cefalea fiebre trastornos distónicos trastornos autonómicos falla de memoria deterioro convulsivo agudia es importante comentar también que ya en años atrás había habido algunos artículos donde el doctor Fidel Baisabal que es neurólogo que fue fellow del doctor Joseph Jankovic publicó uno de los primeros artículos que se llamó trastornos autoinmunes en enfermedades de trastornos de movimiento y el doctor Fidel Baisabal hablaba de los cambios que había de autoinmunidad alterada en la Corea de Seidenham en el Pandas pero también en Corea en el lupus en el lupus sin número de pandas ¿no? y también de origen autoinmunes este es otro caso este es otro caso este no es este no es video puede ser anterior por favor es un joven de nombre R de 10 años de edad que empezó con gris convulsivas fiebre fiebre punzón lumbar característico de encefalitis fue inicialmente tratado de manera equivocada por su médico ya que pensó que era meningitis bacteriana posteriormente llegamos al diagnóstico de encefalitis viral y ven ustedes ustedes observen como las hipertensidades tiene hiperintensidad a nivel del óvulo temporal pero este niño evolucionó a encefalitis NMDA ahora sabemos por los cambios que tuvo tanto de movimientos colo atetósicos el deterioro cognitivo su recuperación fue como del medio año hasta que finalmente actualmente bueno con mínimas con mínimas secuelas pero observen ustedes el óvulo temporal como está totalmente destruido es un paciente creo que no es video creo que no donde estaba siendo tratado equivocadamente por algún diagnóstico posteriormente evolucionó a una encefalitis se dio tratamiento se dio todo lo que hay que darle esteroles antivirales y finalmente bueno pues a pesar de todas las complicaciones este joven se resolvió y hoy es el profesionista es importante comentar estamos hacia atrás es importante comentar que en algunas ocasiones en algunas ocasiones nos vamos a enfrentar a padecimientos que no son encefalitis nmda sino que son encefalomielitis este es un niño que tuvo encefalomielitis o sea tuvo un cuadro viral común y corriente y luego empezó a focalizarse nada más convulsiones y en mipléjico y la resonancia magnética mostraba zonas de hipointensidad entonces y hiperintensidad entonces el diagnóstico fue darle inmunoglobulinas esteroides y es monofásico se recuperó de manera total entonces no confundir con encefalomielitis post infecciosa que fue este caso esta niña cuando yo la vi hace 30 años o más tuvo 3 encefalitis de repetición yo le llamaba encefalitis de vicaristal hoy se le conoce como encefalitis nmda lo único que hacíamos era dar esteroides ahora ya se sabe que el tratamiento es con inmunoglobulinas con ritos y mal con esteroides y con otros obviamente quedó con secuelas este niño también no corresponde a una encefalitis nmda tuvo una encefalitis viral y este tiene en su video por favor donde tiene zonas hipodensas en el encéfalo catalogadas por mi como una encefalomielitis y ven ustedes de acá tiene zonas hipodensas estaba focalizado de tal manera que le dimos esteroides y finalmente el niño se recuperó de manera total repito esto no es encefalitis nmda es el diagnóstico diferencial es encefalomielitis pos infecciosa este es uno de los casos más interesantes que he tenido es un video es una niña que estaba sana y que de repente tuvo una convulsión y dejó de hablar la llevan con su neurólogo pediatra y el neurólogo pediatra pues le da anticonvulsivos y les dice que ya entonces los familiares la llevan conmigo entonces yo observo a la niña observen ustedes como tiene esta niña movimientos coreoatetósicos coreoatetósicos una marcha atáxica vean esa es una corea una corea ahí está movimientos coreoatetósicos tiene una marcha atáxica luego entonces ella no tenía epilepsia tenía una encefalitis M-M-D-A entonces ¿qué es lo que se le dijo a su médico pediatra? oye hay que darle esteroides hay que darle aparte de antiviral pues claro esteroides hay que darle inmunoglobulinas el médico afortunadamente pediatra pues hizo caso y finalmente esta niña se recuperó de manera total pero todo esto gracias a que los familiares pidieron una segunda opinión y que el diagnóstico no era solo epilepsia sino que era una encefalitis N-M-D-A acá la vemos en esta diapositiva observen ustedes acá en este video la primera vez que la vemos como esta niña estaba haciendo una irritabilidad propia de una encefalitis o sea no estaba haciendo garrinche sino era el cuadro característico de una encefalitis luego finalmente en este video vemos como ya regresa en su hospital de México está con un poquito de sueño porque llegó la madrugada y finalmente posteriormente gracias a los medicamentos que se le dieron se recuperó de manera total entonces un joven que empezó de manera súbita con cefalea fiebre con cefalea fiebre y trastornos conductuales mutismo y estaba mutista el paciente entonces finalmente lo que hicimos fue hospitalizarlo y ponerle bolos de metil pragnisolol al ponerle estos bolos de metil pragnisolol este niño mejoró de manera completa es una joven la cual era sana y posteriormente empezó con trastornos conductuales fue tratada por psiquiatras por médicos internistas y estos son videos ella presentaba trastornos de tipo tics acá también tipo tics y finalmente pues ella tenía posturas anormales finalmente pues la conclusión era que una encefalitis NMDA que se trató de manera tardía ¿cuáles son las conclusiones? las conclusiones es que las encefalitis y sobre todo la encefalitis NMDA es un problema muy común es común da personas jóvenes empieza con cefalea náusea avómetro crisis cognosivas fiebre y luego empieza con un cuadro psiquiátrico de agresividad depresión agulia empieza con trastornos de movimiento distonía afasia trastornos de estado de uso autónomo estrés que son catalogados como algo psiquiátrico erróneamente y la exploración neurológica demuestra aparte de la fascia trastornos del movimiento acá lo interesante es que la resonancia magnética puede ser completamente normal y la función lumbar puede ser el citoquímico completamente normal a veces desde luego hay que pedir los anticuerpos en NDA y desde luego tiene un alto costo ante la duda hay que tratar con esteroides antivirales inmunoglobulinas antipsicóticos pero sobre todo si sigue esto hay que darle rituxima otros fallecen a pesar de que todo lo que hacemos otros quedan con un cuadro psiquiátrico y es recomendable leer los múltiples artículos que salieron sobre esto del doctor Dalmau recientemente este artículo salió recientemente de la revista New England Journal of Medicine doctor Dalmau doctor Graus lean ustedes lo más reciente que hay acerca de lo más actual de los anticuerpos y de las encefalitis son varias no solamente NMDA LEI1 y ven ustedes a veces los cambios de la revista New England y la Journal of Medicine no es paciente mío es del doctor Dalmau del doctor Graus donde vean ustedes todos los tipos de encefalitis APA GABA LGI1 CASPAR GLUR D2R DPPX GABA-R y todos tienen a veces trastornos parkinsonicos trastornos histónicos y que bueno se tratan con inmunoglobulinas y la última vez que escuchamos al doctor Dalmau fue el año pasado en Los Ángeles California en la reunión de la Academia Americana de Neurología donde nos dio su última plática sobre encefalitis autoinmune aquí vemos el maestro Graus y seguramente este año en Filadelfia pues va a hablar el doctor Joseph Dalmau pues muchas gracias en Filadelfia en Filadelfia